La línea de la que voy a hablar hoy es la línea de análisis de imagen, que es una línea que ha surgido a raíz de las dos otras, ya que nuestros estudios son todos estudios inmunoestoquímicos en matrices multiterridos, en los cuales valoramos marcadores tanto de línea celular de respuesta inmune como marcadores de presencia celular de virus oncogénicos en pacientes con cáncer. La técnica de inmunoestoquímica es una técnica que permite la detección de línea celular o de componentes tisulares y está basada en una reacción inmunitaria antirreno-anticuerpo. La visualización y la detección se realizan mediante una reacción química entre un substrato cromógeno y una enzima y se traduce por la formación de unos depósitos marrones al sitio donde se encuentra el antígeno. En estas imágenes se pueden ver unas tinciones inmunoestoquímicas de uno de los numerosos marcadores de respuesta inmune que valoramos en nuestros estudios. Ahora la valoración de estos marcadores de manera manual con microscopio óptico sigue siendo el método de referencia en la práctica anatomopatológica diaria tanto a nivel diagnóstico, pronóstico y terapéutico. La identificación de estos marcadores puede ir de simplemente dar positivo o negativo hasta establecer un recuento de células o de áreas positivas o bien hasta valorar la intensidad o los patrones de tinciones. Ahora bien, a nivel manual es bastante evidente que no es lo mismo valorar y sobre todo cuantificar el número de células tenidas en esta imagen que en estas otras. Además, existe una serie de emprendimientos que no permite siempre obtener la objetividad y la eficiencia deseable. Una de las fuentes de variabilidad en la interpretación inmunoestoquímica es el propio procedimiento de los tejidos así como la técnica de inmunoestoquímica misma. Otra fuente de variabilidad es la subjetividad humana que lleva inherente una serie de limitaciones tanto a nivel de la interpretación como de la reproducibilidad. Aparte de detectar la presencia o la absencia del marcaje, la señal inmunoestoquímica puede ser interpretada de manera muy diferente según el observador. Y dependiendo de la manera que el oro humano percibe la intensidad de la tensión, según el tamaño de las células tenidas, que puede depender del nivel de corte en el terrido, según la distribución microanatómica, que puede ser tanto a nivel de membrana, a nivel nuclear, como a nivel citoplásmico, y la manera en la que están distribuidas todas estas células, porque a veces se pueden presentar de manera muy agrupada formando unos clústeres. A día de hoy, para eliminar toda esta subjetividad, se han desarrollado unos sistemas, unas herramientas que permiten automatizar los recuentos de estos marcadores. Estas herramientas llevan incluidas unos sistemas de digitalización y algunos de ellos incluyen también un sistema de análisis de imagen. Sin embargo, estos sistemas tienen también una serie de limitaciones, porque pueden requerir la interacción del usuario, o bien puede hacer falta un sistema de referencia bien definido, según el tipo de marcador que se analiza. Existen también unos programas independientes en el mercado que permiten analizar cualquier tipo de imágenes. Así que, a la vista de todas estas limitaciones, tanto a nivel del recuento manual como de las herramientas disponibles en el mercado, nos hemos propuesto elaborar nuestros propios procedimientos automatizados para obtener un recuento automatizado de nuestros marcadores y monostoquímicos de manera más fiable y más reproducible. De manera más concreta, nos hemos propuesto definir los parámetros óptimos de adquisición de imagen, elaborar unos patrones específicos para evaluar marcadores y monostoquímicos con diferente localización celular. Hemos elaborado también unos algoritmos matemáticos para resolver los problemas que resultan de la aplicación de los programas disponibles y hemos analizado también los efectos de compresión de las imágenes sobre el recuento automatizado. La metodología es la que ha sido desarrollada con los proyectos financiados que hemos conseguido para esta línea. Así que trabajamos sobre imágenes adquiridas a partir de una cámara digital acoplada a un microscopio óptico y las imágenes están analizadas con un sistema de análisis convencional. En nuestro caso, trabajamos con el programa ImageProPlus de MediaCibernetics, que es un programa que contiene una serie de herramientas que permite procesar y analizar los diferentes tipos de parámetros de las imágenes. Además, lleva también integrado una herramienta muy importante que permite grabar los pasos y así repetir y automatizar creando unas macros. Los pasos de todas estas macros están resumidos en esta diapositiva. En primer lugar, se ajusta y se optimiza las imágenes de manera a poder eliminar los ruidos de fondos o los problemas de cercanía que puede haber en estas imágenes. Después, las imágenes se segmentan, es decir, que se dividen en áreas o regiones que tienen los mismos atributos, atributos que se pueden definir por unos sombrales de colores, el marrón en nuestro caso, y unos parámetros morfométricos. Después, se realiza el recuento de todos estos objetos que tienen estas características y se traspasa todos los datos a una obra de Excel. En esta obra de Excel la implantamos con unos algoritmos matemáticos que nos permiten obtener el recuento definitivo de todas las células tenidas, incluidas las que están dentro de los clústeres. En este primer trabajo, hemos desarrollado tres macros semi-automatizadas para cuantificar marcadores de respuesta inmune de tensión de membrana, de citoplasma y nuclear, en casos del linfoma de Hodgkin. Para poder validar la precisión de estos recuentos, estos recuentos fueron comparados con los recuentos manuales estándar. Así que tres observadores diferentes cuantificaron estas imágenes y cada observador hizo dos recuentos a un mes de intervalo entre ambos. Aquí están representados los resultados de los recuentos a nivel intraobservador y que están representados por las gráficas de Blanc-Alman y las gráficas de Kaplan-Meyer. Y como se puede ver, existe una cierta variabilidad entre los dos recuentos de un mismo observador, sobre todo cuando las imágenes contienen más de 100 células tenidas. La probabilidad de tener una diferencia entre estos dos recuentos es sobre todo mayor en las tensiones de membrana y las tensiones de citoplasma. A nivel interobservador, se ha comparado la media de los recuentos de los observadores entre ellas y como podéis ver, los recuentos tampoco no son homogéneos. Y la probabilidad de tener una diferencia es mayor en la extinción de membrana. Todos estos resultados, tanto a nivel intra como interobservador, están en línea con todo lo que se observa en la literatura en cuanto a la variabilidad del recuento manual. En un segundo paso, hemos valorado todos, hemos cuantificado nuestras imágenes con nuestras macros, que visualmente se presentarían así, y en la obra de Excel se ha establecido el número definitivo de células mediante la ría media de las células individuales. Como lo he dicho, estos recuentos automatizados los hemos comparado con nuestros recuentos manuales, aquí representados en rojo, y cuando se compara las diferencias entre el recuento manual y el recuento automatizado, se puede ver que conseguimos rebarrar las diferencias, sobre todo a nivel de membrana y a nivel de citoplasma. Así que estas macros representan, lo que podemos decir es que estas macros representan una alternativa válida al recuento manual para nuestros marcadores. Como los resultados han demostrado, la problemática venía sobre todo cuando las imágenes tenían una alta densidad de células. Así que en este segundo trabajo nos hemos propuesto analizar la complejidad de las imágenes y la presencia de clúster en imágenes de tensión nuclear. Por esto hemos elaborado dos macros diferentes, una que estaba incluida dentro del ImageProPlus, que segmenta las imágenes por umbrales de color y por parámetros morfométricos de área de redondes, y otra macro en la hora de Excel, que está implementada con cuatro algoritmos diferentes, que permite cuantificar las imágenes en función del grado de complejidad. Hemos hecho dos categorías de imágenes, una de poca complejidad, que tenía al menos de 100 núcleos tenidos, o bien que tenía unos clúster celulares de área pequeña, de menos de 25 micras, y hemos establecido una categoría de alta complejidad, que son imágenes con más de 100 núcleos tenidos, o bien que tienen unos clústeres de área muy grande, de más de 25 micras. Y aquí también nuestros recuentos automatizados fueron comparados con nuestros recuentos manuales. Y se puede observar que conseguimos la diferencia entre los recuentos sigue más importante en las imágenes de alta complejidad. Pero de forma global, la concordancia entre los dos métodos es del 90% en las imágenes analizadas, lo que demuestra la validez de nuestro método automatizado. En todos estos estudios hemos trabajado con imágenes en un formato TIFF, que es un formato no comprimido, sin pérdida de calidad. Pero que tiene un problema, es que tiene un tamaño muy elevado. Y como nuestros estudios generan una cantidad de fotografía enorme, que el almacenamiento es un problema real, pues nos hemos propuesto trabajar con imágenes comprimidas y en primer abordaje hemos utilizado el formato JPG clásico con diferentes niveles de compresión. En este estudio hemos analizado las mismas fotografías que el estudio anterior con la misma macro. Las imágenes TIFF fueron comprimidas a formato JPG, de tal manera que el tamaño de las imágenes originales fueron reducidos de 3, 23 y 46 veces. Hemos comparado los recuentos obtenidos en las imágenes comprimidas con el recuento obtenido en las imágenes originales TIFF y como podéis ver de forma global, a más nivel de compresión, más diferencia existe. Si comparamos esto con la complejidad de las imágenes, pues se puede ver que la compresión de las imágenes no afecta el recuento en las imágenes de poca complejidad, pero que sí afecta el recuento en las imágenes de alta complejidad. En una segunda etapa hemos buscado cuáles eran los parámetros que usamos para segmentar las imágenes que se podían ver afectados por la compresión. Los parámetros que hemos analizado son los parámetros morfométricos clásicos y analizando los objetos seleccionados durante la segmentación de las imágenes, el parámetro que se ha visto alterado es el parámetro de redondes. Este parámetro lo utilizamos para segmentar nuestras imágenes, lo que puede explicar las diferencias que encontramos en los recuentos, aquí representado en rojo. Lo que hemos hecho en una segunda etapa es elaborar unos algoritmos correctores basados en rectas de regresión. Y cuando incorporamos estos algoritmos a la hora de Excel y que volvemos a contar las imágenes, pues como podéis observar aquí en azul, somos capaces de obtener un recuento prácticamente idéntico a los de las imágenes originales. Así que, en resumen, con todos estos trabajos en esta línea hemos conseguido desarrollar una nueva metodología semi-automática y automática para cuantificar marcadores inmunostopímicos con diferente localización celular. Hemos desarrollado también unos algoritmos matemáticos que nos permiten cuantificar marcadores de extinción nuclear con imágenes de diferente complejidad. Y hemos demostrado que es posible trabajar con imágenes comprimidas si se aplica el factor corrector adecuado. Con toda esta metodología conseguimos unos recuentos automatizados más fiables y más reproducibles que tienen una aplicación tanto a nivel diagnóstico como a nivel de la investigación. Esto nos permite reducir también el tiempo de valoración de todos estos marcadores y nos permite reducir el tamaño de los ficheros archivados. Así que pensamos que es posible desarrollar macros automatizadas a partir de programas de análisis de imagen convencionales accesibles por parte de cualquier laboratorio y que los diferentes pasos o procesos que utilizamos se pueden incorporar sin problema en estos programas. Ahora lo que estamos haciendo es estudiar un otro formato de compresión que es el formato JPR 2000. Estamos desarrollando también nuevas metodologías automatizadas para valorar la técnica de FISH y estamos elaborando una metodología automatizada para analizar marcadores y monostoquímicos pero que esté totalmente integrada en un único programa sin extrapolación a la obra de Excel. Para conseguir estos dos últimos objetivos hemos establecido un marco de colaboración con la doctora Anna Korzynska del Laboratorio de Sistemas de Procesamiento de la Información de Imagen Microscópica que es un departamento que se encuentra en el Instituto Biocibernética y Biomedical Engineering de Varsovia. En el futuro pensamos también colaborar con el Grupo Greco que es un grupo regional de estudios sobre cáncer y más particularmente con la doctora Paulette Erlán del Departamento de Análisis de Marcadores Tisulares. Lo que nos proponemos es comparar nuestro método automatizado con su método esterológico que consiste a cuantificar marcadores en diferentes regiones de un tejido y extrapolarlo al tejido entero. Y finalmente decir que estamos también colaborando con la Costa Action IC-06-04 que es una red europea de telepatología que está coordinada por el doctor Marcial García Rojo del Hospital de Ciudad Real y que incluye miembros que están repartidos por toda Europa. Más particularmente estamos participando en reuniones y actividades del tercer grupo de análisis y de procesamiento de imagen. Y finalmente decir que todo esto ha sido posible gracias a todos los miembros de nuestro grupo que sean patólogos, biólogos, hematólogos, oncólogos, técnicos e informáticos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.